Dicen que el tiempo es el mejor remedio para olvidar Dicen que no hay mal que dure cien años y no es verdad Dicen que del odio al amor solamente un paso hay Y aunque lo intento mil veces no puedo dejarte de amar Puedo dejarte de amar Dicen que la distancia es el olvido y a mi me da igual Porque por más que me alejo en mi mente te escondes y estás Enloqueciéndome Dicen y dicen frases sin sentido y están tan mal Porque no saben por qué no han sentido el dolor de amar Cuando no se puede olvidar Y los días se hacen grises Porque el sueño nunca llega No sé cuándo volverás Todo lo que dice la gente suena a verdad No hay más verdad que la soledad que siento cuando no estás Necesito Porque sin ti nada tiene sentido y a ti te da igual Porque no sabes tú nunca has sentido el dolor de amar Cuando no se puede olvidar Y los días se hacen grises Como las noches Y aquel sueño nunca llega No sé cuándo volverás Cuando volverás Cuando volverás Cuando volverás Cuando volverás Y por más que me alejo en mi mente no escondes y estás Cuando volverás Cuando volverás Todo lo que dice la gente Lo que dice la gente Cuando volverás Porque no sabes tú nunca has sentido el dolor de amar Cuando volverás Cuando volverás Dime que no Cuando volverás No olvides Y los días se hacen grises Cuando volverás Cuando volverás Dicelo Bueno Cuando volverás Dicelo Dicelo ¿Cuándo duermo? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás?